Oteiza encontró en un material tan humilde como las tizas escolares un espacio de creación, libertad y experimentación. Recupero aquí una frase del propio Oteiza que dice así Con los dedos situo una tiza en el aire. Este pequeño sólido geométrico antes no era obra de arte y ahora lo es. Antes no era obra de arte y ahora lo es. ¿Qué frase tan bonita y cómo condensa la genialidad de la creación artística? Un cambio imperceptible que convierte lo banal en inolvidable, lo efímero en eterno. Todas y todos los que hoy vais a recibir estas medallas, obráis esta genialidad en vuestro trabajo. Todas y todos convertís lo pequeño en gigante, lo perecedero en infinito. Alzáis vuestras tizas y engrandecéis nuestra cultura y nuestros horizontes.